con el tema. En el día de hoy demandan servicio de agua potable en varios sectores de San Francisco de Macorís. Residentes en varios sectores de este municipio de San Francisco de Macorís se han quejado por la deficiencia en el servicio de agua potable. Tal es el caso de los moradores del sector San Antonio de la comunidad de Camino al Medio, quienes aseguran que desde el mes de septiembre del año pasado están sin agua. Dicen que para abastecerse del preciado líquido deben pagarle a la dueña de un pozo tubular para buscar cubos con agua y pagarle a quien se la cargue también, pues según dicen en sus hogares no le llega ni una gota de agua. De igual manera los residentes en la segunda etapa de la urbanización caperuza dijeron que desde hace años el servicio es deficiente, por lo que esperan una solución del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados. Ahí están las imágenes, las conexiones ilegales y las conexiones hasta cierto punto sin control y sin asesoría técnica, digamos, que hace la gente para que le llegue un poco de agua a su casa. Vamos a la pregunta del día. ¿Cómo califica usted el servicio de agua potable en su sector? Esa es la pregunta. Gando el feedback 829-451-3381 nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Cómo califica usted el servicio de agua potable en su sector? Adelante, Francis. Bueno, el clamor popular ha de llegar, aunque a veces vemos como mucha pasibilidad en un momento en que la dificultad de tener agua se resuelve con 1800 pesos, 1.500 y 2.000 pesos de camiones que tienen el negocio más brillante. Eso es un negocio que no es por necesidad en principio ocasional, sino aquí hay lugares en que está planificado en un edificio. En la organización Piña, estoy hablando de lugares que la principal pasa por ahí, están conectados, llegaba agua y en definitiva tienen de forma programática entre vecinos a quien le corresponde el camión de agua del día. Pero a la vez tenemos un sistema de cobro más eficiente, más organizado en el mismo lugar que se supone entrega en el agua. Yo le pregunto si es justo fijar un servicio que nunca ha llegado. Y todo a raíz, y se lo he dicho a Julio Lizardo, lo que pasa es que tratamos de ser ecuánimes. Pero le he dicho a Julio Lizardo que desde que él se interesó en reconectar o redistribuir supuestamente para darle de cómo, de vestió un santo para vestir otro, en vez de buscar la eficiencia, aumentar la producción, lo que hizo fue distribuir o quitarle la camisa a un santo y ponérsela a otro. Inmediatamente se hicieron esas conexiones ahí, han sido absurdas porque Campo Fernández, supuestamente yo entiendo que a ellos se les resolvió el problema cuando se hizo la conexión ahí, frente a la entrada. Entonces, todo eso trae consigo estos vientos, estos lodos. En definitiva, tienen una, en lo que yo creo, una errada distribución del agua y a la vez tienen, soterradamente, un gran negocio con los camiones de agua. Parece ser que ellos sí pueden tener el agua y la población que paga y que está exigida, no. Yerjan, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, amado Francis, a todo el equipo de producción y a la gente que nos está viendo en vivo a través de Telenor Canal 10. Aquí estamos, señores. Vamos con el tema. Sí, miren. A propósito del tema, quiero saludar a una persona que siempre ve el programa. Él se llama Eusebio Ureña, mejor conocido como Domingo, ahí en el centro de la ciudad, en San Francisco de Macorís. Me dice que ve mucho el programa, que le gustan los debates. Coño, qué mala percepción tiene la gente que cree que nosotros peleamos en el programa y la gente a veces quizá no comprende que es un debate de ideas. Pero bien, lo del agua no es un tema nuevo, pero sí voy dentro del comentario que estaba haciendo el compañero Francis que hablaba del servicio de los camiones. Yo recuerdo cuando al principio llegó aquí Julio Lizardo, sentado en esa silla, decía que el negocio de los camiones se iba a acabar. No sé si lo recuerdan, por eso está grabado por ahí. Que él decía que el negocio de los camiones y de los barbuleros se iba a acabar, que él iba a acabar con todo eso y aparentemente no ha podido o no ha querido. Una de las dos. Entonces, el tema del agua, también hay que ser un poquito objetivo, hay menos agua que antes y hay más gente que antes. Si nosotros vamos a los ríos, por ejemplo, y ojalá podamos hacer un reportaje, y yo tuviera tiempo, quizás fuera a las cabeceras de los ríos y a esa parte alta de San Francisco y de La Vega, que es de donde nosotros nos suplimos básicamente, para ver cómo está el cauce, cómo está el caudal de esos ríos, qué tanta agua hay ahora y hacer una comparativa quizás con años anteriores, que yo 10, 15 años atrás, porque no hay una planificación. Es decir, hay más vivienda, hay más ciudadanos, habitantes y hay menos agua, eso es indiscutible. Yo paso por ahí y no sé cuál es el río que está en Bonao, cuando no pasa, que antes se veía con agua y ahora está seco, totalmente seco, totalmente seco, además del daño ecológico que están haciendo ahí, sacando esa arena sin ningún tipo de miramiento. De manera que es penoso la situación, pero yo creo que más que quizás, y esto es una posición muy particular, más que enfocarnos en el director de INAPA o en INAPA mismo, creo que tenemos que abocarnos a una revisión y a un estudio profundo de la situación del agua en la República Dominicana, cómo está el agua en la República Dominicana y si realmente el agua que tenemos da para satisfacer a todos los sectores. Eso es importante que quizás medio ambiente pudiera ayudarnos ahí. Y claro, tampoco le quitamos responsabilidad a INAPA porque hay muchos lugares donde hay averías y ahí se pierden millones de galones diarios, millones de galones de agua diarios que pudieran estar utilizando, siendo utilizados por el pueblo. Así es, mira, el tema del agua tiene muchas aristas y tiene muchas lecturas, ¿no? Una de ellas es que además de todo eso que tú dijiste, también hay que agregarle la indiscriminada información sin proyección, sin planificación de espacios de vivienda de personas. Es decir, eso te agarran una finca que queda cerca de la ciudad, te hacen un barrio, pero eso no tiene nada, eso no tiene sistema cloacal, eso no tiene sistema pluvial, eso no tiene sistema de agua potable, nada. Y entonces esa gente comienza a conectarse de los lugares donde puede y ahí se acabó la cosa. Yo te lo digo porque esas conexiones, esas conexiones tienen ese problema. Yo voy a esperar que Francis Rodríguez deje de hablar por teléfono porque me deje hablar a mí por el micrófono. Igualito se oye aquí. No hay manera de decirte que para allá afuera hay que hablar. Bueno, señores, miren, el asunto es ese. El asunto es básicamente, o básicamente no, pero es parte de los elementos que se presentan en este tema del agua. Son muchas cosas. Yo creo, estoy de acuerdo contigo con que debiera ya de hacerse un estudio serio, profundo, sobre el tema del agua en la República Dominicana. Porque esos aposentamientos humanos sin ninguna planificación también crean un problema. Mira, cuando nosotros construimos la oficina aquí, aquí en la José Reyes, no llegaba el agua dos o tres veces a la semana, una o dos veces a la semana y uno llenaba sus sistemas. Pero la gente comenzó a hacer conexiones. De todas formas, de todas formas. Aquí hay casas que tienen conexiones por el frente, por el lado y por detrás. Yo quiero que tú veas cómo están los... O sea, son irresponsables también. Oye, Francis, ¿cómo están los contenedores por ahí? Tú le ves unos tubitos. A flor de pie. Algunos lo tapan para que no se vean. Pero óyeme, eso es grave lo que pasa en la ciudad, incluyendo con el sistema cloacal. Yo decía, siendo regidor, ¿por qué no votaba por los proyectos grandes en la Comisión de Obras Públicas? Lo sabe todo el mundo. Tú puedes ir a buscar las aprobaciones de edificaciones en ciertos lugares y va a encontrar una opinión mía desfavorable a la aprobación. No estoy en contra en el desarrollo urbanístico ni en contra del desarrollo de la construcción. Lo que pasa es que si no se advierte, si alguien no se empodera de la realidad que estamos viviendo, escasez de agua, falta de distribución... Espera, para concluirte. Sí, concluye, concluye, porque... Es que al momento de buscar un permiso ahí, el Consejo de Regidores, la Comisión Jurídica, el propio planeamiento urbano, tiene que ponderar bien qué carga le va a llevar a esa comunidad que hoy está padeciendo de falta de agua y de cloaca. Indudablemente que todos estos elementos que hemos mencionado acá tienen que ver con el problema. Además de una muy mala planificación y una decisión que tomó INAPA, sobre todo la inconveniencia de Julio Lizardo, que no la filtró a los expertos, a la ciudadanía, a la gente, para que esa decisión fuera manejada y quizás darle una idea más expedita, que pudiera provocar lo que él buscaba. Y ahora lo que hay es, como decía Francia en su comentario, le quitaron la camisa a un santo y se la pusieron a otro. Desvestir un santo para vestir otro. Ese va a ser el talón de Aquiles, además él no controla a los papitos, o sea, son los barbuleros, no los controla. Él quedó de controlarlo, pero parece que se venció. Entonces ese va a ser el talón de Aquiles en su campaña. A los papitos son los barbuleros. Exacto. Ahora papito, un desgraciado. Lo van a picar, lamentablemente. Mira. ¿Y por qué no escuchamos papitos? Porque también hay que escucharlos. Ah, bueno, también hay que escuchar papitos. No, no, no sabe la realidad de qué es lo que pasa. Quizás que no hay agua y hay que... Vamos a buscar un barbulero. Digo yo. No, desde que... ¿A él que nos manda un barbulero? Me dicen que desde que hay dos o tres pesos en la zona, llega el agua. Miren, miren, señores. En la Caronabo, desde que hay dos o tres pesos, llega el agua. Miren, el asunto es, ese va a ser el talón de Aquiles en la campaña de... Ahora que me dé miedo. ...de Logan. Él lo sabe. Para la alcaldía. Yo, en sus zapatos, no invento mucho porque lo van a sacrificar. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días a Francis, a Gerián, a toda la gente que está con nosotros. Anda hermosa hoy de... ¿Es Fulcia o Rosado? Fulcia. Fulcia. Es Fulcia. Yo le dije al chamo que estamos en bar. O sea, ese es el tema del momento a nivel internacional. ¿Qué estamos en qué? El tema de la apertura de la película Barbie. Ah, de la Barbie, exacto, sí. Ah, que está de Barbie. No, pero vimos ahí unos trajes extravagantes. Está bien, leí. Mucha extravagancia. Tú lo viste, cómo iba la gente vestida. Mucha extravagancia. Adelante, Carolina, con el tema. Mire, muchachos, finalmente ustedes tocaban el tema de Julio Lizardo. Creo que no era el momento de Julio lanzar una candidatura. Por la situación que él vive como funcionario en INAPA. Y me refiero a lo que está sucediendo en San Francisco de Macorís con el tema del agua. El nivel de descontento que tienen diferentes sectores por la escasez de este servicio básico elemental de salud. Genera un rechazo importante en una persona, en un funcionario. Porque usted no está cumpliendo con lo debido. Lo escuchamos a Julio en una u otras ocasiones cuando viene acá entrevistado. Nos habla de los problemas que han resuelto, de importantes proyectos, de grandes proyectos, de proyectos que estaban abandonados y que lo han realizado. Eso es parte de la labor. Y está bien, está correcto. Y se reconoce de alguna manera esas cosas que él destaca que se han hecho y que están ahí bien. Ahora, la realidad del día a día tiene un impacto enorme e importantísimo. Julio con el tema de que tú tienes a gente que tiene días y días que no le llega agua en su casa. Y no ven de que se terminó un proyecto que tenía 30 años abandonado en un pueblo, en un campo por acá, por decir algo. La gente lo que quiere es tener agua en su casa. La gente lo que necesita es ese líquido preciado. Con los calores que están haciendo, con las temperaturas que estamos teniendo. Y usted en un hogar que no pueda tener agua. Mire, usted se pone de mal humor y se molesta. Y no me imagino yo que usted llegue a una comunidad donde tienen 10 días sin agua. Entonces, ante todo esto, y no estamos hablando de una. No estamos hablando de la caperuza. Solo no estamos hablando del tejar. No estamos hablando de la brugal. No estamos hablando de las cejas. Estamos hablando de diferentes sectores, de diferentes barrios que día a día nosotros nos escriben. Aquí en la ciudad ha sido eso. En la ciudad y en muchos lugares de la salida de Santo Domingo, pero en los otros sectores, comunidades de la parte alta. Sectores donde están, por ejemplo, según ustedes mencionaban, el ciruelillo. O sea, son cientos y cientos de personas que están padeciendo de una situación fruto de lo que esté pasando en Inapa. Para no decir incompetencia, ineficiencia, de lo que esté pasando por allá. Realmente, quizá uno, quizá él como funcionario no es que lo sea, sino es que el tema que escogió o el tema en que lo han escogido es un tema difícil. Porque hay un planteamiento que hizo Yerlán acá, que es que ya debemos de estudiar profundamente el uso del agua. Nosotros no vivimos en la abundancia potable que vivíamos antes, de agua potable que vivíamos antes. Y los ríos y demás. Yo te lo digo porque yo conozco muchos ríos que se han secado, muchos ríos que se han secado. Yo me imagino que este fulano, que también es de un campo, conoce lo mismo que yo. Río que tú lo pasabas y lo veías todo el tiempo con agua. Tú vas a Horizon solamente la hondo nada, no hay nada. Hay gente que está pensando en hacer, en construir cositas, ahí donde fue río. No, no, está cerca. Mira, entonces, ante todo esto, él como funcionario debe de analizar bien la situación en la que se encuentra la institución en la que él está trabajando, la que él dirige. Una evaluación profunda. Me imagino que siempre hay alrededor gente que le dice, sí, tú puedes ser candidato, tú tienes gente, vamos a ganar. Por Dios, cierro diciendo, concluyo este comentario, el tema del agua en San Francisco de Macorís ha decaído. Uno de los argumentos que utilizan es que la población ha crecido, que han debido distribuir las tuberías para que les llegue a más gente, que antes eran tanto y hoy son más. Las realidades, la realidad es que no tenemos agua en muchos sectores y hay que estar comprando camiones de agua a mil quinientos pesos. Mil quinientos pesos. Que es un mollo, un mollo al bolsillo de cada familia. Y tú lo llamas y no tienen tiempo. Y apagones. No, no, no. ¿No se fue? No, no. Antes de anoche sí. Él está viviendo en Miami. Pero anoche tuvo la suerte de que no, antes de anoche sí se fue. Lo están haciendo de forma aviesa, donde no se queman goma, pero vamos a aprender a quemar goma. Y veo en las redes sociales, veo mucha gente quejándose de la factura eléctrica. Mucha gente publicando sus facturas eléctricas de que le han duplicado y en ocasiones triplicado. Es que no es posible que... Señores, mientras eso pasa, el hijo de Roberto Salcedo alquiló un helicóptero para cumplir con unos compromisos que tenía en diferentes puntos equidistantes del país. Le gastó un millón y pico de pesos del erario público. Bueno, del erario. Si es el erario público. Ese es Robertito. Ese es un tal Robertico. Uno que hace películas malas. Para transporte. Sí, un helicóptero alquiló para poder ir de Barahona a Puerto Plata. ¿Había pasó un incidente catastrófico que él debía de llegar corriendo allá a dar ayuda? No, 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 él tenía compromisos ya. A dar la charla. La charla que sale. ¿Él tenía que coger un helicóptero? ¿Cuánto es que salieron las charlitas? Porque ese es un evento de emergencia. ¿Cuánto es que salieron las charlitas esas? ¿En cuántos millones fue para menos? 600 millones de pesos. Del propieto. Mientras le están exprimiendo al ciudadano a través del tema de la luz, este pop bien creído vive haciendo... Mira, amado. No es posible. Ya no vieron el video de él. No es posible. Mira, no es posible que se... No se explica que en una casa que tienen una forma de vida, han pagado siempre lo mismo, han vivido igual. Otros que no estamos dentro de la casa durante el día. Se reciba un primer mes con aumento, un segundo mes con aumento, y este tercer mes triplicado con 10 mil pesos. Eso es duro. Y quiero que me lo expliquen. Yo le estoy dando copa de espera. ¿Pero quién te va a explicar? No, en el de no te nos van a hacer... Pero un día de esto viene el presidente y dice que eso hay que bajarlo. Gracias por ver el video.